¡Hey! ¡Tú! ¡Tú mismo que me estás mirando! ¡Suscríbete a mi canal! Es solo clicar aquí Luego, clica en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡Bienvenido! Va la abuela de Pepito al ginecólogo a su examen de rutina Después de algunos minutos de revisión el doctor le dice ¡Qué interesante! La señora está blanca en cana pero allá abajo está todo negrito ¡Ay, doctor! Es que en la cabeza solo tuve preocupaciones pero allá abajo solo fue alegrías Estaba Pepito dándole a Manuela por primera vez cuando su papá entra al cuarto y se lo encuentra con la mano llena de lechito ¡Oye, papi! ¿Qué es esto que me cayó en la mano? ¡Este! ¡Esos son tus hijos, Pepito! Entonces Pepito le pasa la mano por la cara a su papá y le dice ¡Vamos! ¡Buenos, denle un besito al abuelito! Suena el teléfono a las 3 de la mañana y Pepito responde ¡Hola! ¡Buenas! ¡La familia Silva! ¡No, cabrón! A esta hora la familia ronca duerme y algunos hacen ñaca ñaca ¡Hola, guapa! ¿Cuánto cobras? ¡40 dólares y hago de todo! Mira, dentro de la mochila está mi cuaderno de matemáticas ¡Hazme la tarea! ¡Paso a las 10 por ella! ¡Sabes una cosa, mi amor! ¡Tú eres mi droga preferida! ¡Ay! ¡En serio, cariño! ¡Eres adicto a mí! ¡No! ¡Qué va! ¡Es que me cuestas mucho dinero y estás arruinando mi vida! Oye, Jaimito ¿Sabes qué le dijo el fósforo a la caja? ¡Eso no me la sé, Pepito! ¿Quién le dijo? ¡Por ti pierdo la cabeza! ¡Ay, hija mía! ¡Qué vergüenza! ¡Dicen los vecinos que te estás acostando con tu novio! ¡Ay, papi! ¡No les hagas caso! ¡La gente es tan chismosa que una se acuesta con cualquiera y ya les da por decir que es el novio! ¡Ay, papi! ¡Y sabes que mi mamá dice que el alcohol es tu peor enemigo! ¡Bueno, hijo! ¡Dice Dios que ames a tu enemigo como a ti mismo! ¡Y dime quién soy yo para desobedecer las órdenes del Creador! Mami, tengo una duda ¿Por qué las mujeres menstruan todos los meses? Bueno, Pepito, a ver resulta que cuando Eva y Adán se comieron la manzana Dios como castigo le dijo a Eva ¡Eva, pagarás esto con tu sangre! Y Eva, aterrorizada, le contestó ¡Ay, Dios! ¡Lo puedo pagar a plazos! Y así fue como surgió la menstruación, Pepito ¡Mmm, mira qué fácil! Y la maestra atormentándonos con que si el óvulo bla 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 ¡Trompaldo, dime la verdad! ¿Tienes otra? ¡Claro que no, mi amor! ¡No mientas! ¡Tienes otra! ¡Que no, gorda! ¡No tengo más empanadas! ¡Ya te comiste cinco! ¡No jodas más! ¡Quiero enviar un saludo especial para Kendris Ortiz Borras por haber sido el comentario ninja y a Gabriel Taveras por haber enviado el chiste trompa bueno ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.